Familia, les voy a poner dos vídeos. Para que sepas el contexto, te tienes que quedar hasta el final del contenido para también analizar el tremendo y descarado robo a la Portugal, pero ya no por Portugal, sino a Cristiano Ronaldo. ¡Venga! ¡Empezamos vídeo! ¿Qué os cuento de Nico Williams? Hay una primera oferta que hace el Barça de 40 millones más Íñigo Martínez. Me diréis, bueno, el Atleti... Has pensado eso, ¿no? Sí, sí. El Atleti es gilipollas lo que he comprado. Se la vamos a colar, ¿no? Exacto, ¿no? Pero bueno, el Barça hace una primera aproximación de dos pagos de 20, 20 más 20, pago 20 millones primero, 20 millones después, más Íñigo, ¿vale? 40 más Íñigo. Igual ya ha sucedido ya, esto no lo puedo asegurar, pero el Barça seguro que cuando hace esta oferta sabe que el Atleti va a decir que no, que yo creo que va a decir que no a todas. Y al final os cuento lo que hay, porque yo creo que el Atleti va a pedir la cláusula y punto, que es sobre los 60 millones de euros. Segunda aproximación del Barça, 55 millones, dos pagos, 30 más 25, más 10 en variables, más Íñigo Martínez, por Nico Williams. Yo creo que en este caso hay dos factores clave, que el Barça pueda tener fair play, haya salidas y por tanto haya encaje en la plantilla, que esto es importante. O sea, no solo con la Realidad 1 no lo puedes fichar, si no es a la gente, no puedes fichar, porque estás excedido, ¿vale? Y luego la complicidad de Nico, que se alargue. Yo entiendo que si el Barça hace estos movimientos es porque tiene la complicidad del futbolista, aunque el futbolista diga todo lo contrario, evidentemente, no se va a enfrentar a la afición del Atleti. Pero esto tiene caducidad, o sea, yo creo que Nico no va a estar esperando hasta el día del juicio final. Pero esta es la situación. Hay bastante unanimidad en el club con respecto a Nico Williams, salvo quizá la dirección deportiva que entiende que Luis Díaz sería una buena alternativa. ¿Sabes quién es? Sí, sí, no digáis el nombre, evidentemente. No, te amplío la foto para que veas que es él. Perfectamente, sí. ¿Vale? ¿Vale? Os lo voy a enseñar y ahora os diré qué es lo que me han dicho. Lo digo porque luego está un señor al que Messi y Pedre le dijeron que mentía, que se va riendo de las informaciones. ¿Ves quién es, no? ¿Ves quién es? Sí, sí, sí. ¿Ves quién es? ¿Vale? ¿Ves quién es? Sí, sí. Yo no me invento nada, amiguito. Amiguito, que antes de que tú estuvieras… Pero también querían al Haaland. Antes de que tú estuvieras haciendo el tonto, con los deditos y el payaso, yo ya estaba en el rondo. Ya me ha fritado los huevos. Antes de que tú estuvieras así, antes de que Messi te dijera que eras un mentiroso y Pedri también, que ahí está, ya me ha fritado los huevos. Si yo doy una noticia es porque tendría alguna información, ¿no? Y te puedes reer, si quieres, de la madre que te parió. Pero de mí no. ¿Vale? ¿Pringao? ¿Te queda claro? Pues ya está. Y si no, a la cara, vienes aquí un día y te ríes. ¿Vale? Desgraciado. Ya está. Se va a reír un tonto. Madre que lo parió, tío. Que vaya haciendo el imbécil, ¿eh? Tú has visto quién ha enviado esto, ¿no? Lo he visto. Lo hemos visto todos. Lo has visto. Pero... Perdona, perdona que me he calentado. Albert, Albert, perdón, pero para que nos quede claro, esto que es el mensaje subliminal que has enviado... Ya lo sabe quién es. Ya lo sabe. Uno que se ríe de la información que dimos de Nico Williams, ¿vale? ¿Ah, sí? Que se ha como burlao. Y él ya sabe que tú te regresas a él, ¿no? Que cuando le empezó en esto yo ya me estaba fritando los huevos, lo vuelvo a decir. ¿Vale? Entonces, si yo doy una información es porque alguien me la ha dado. ¿Vale? No para que se me ría un tonto que va haciendo bailes y está cobrando suscripciones. Yo no cobro suscripciones. Este programa es gratis para todo el mundo. Y a mí no se me ríe en la cara ni Dios. La información que sueltas es muy, muy, muy importante. Bueno, y os he enseñado de quién es el mensaje. ¿Es de alguien importante en el club? Sí, muy importante. ¿Es de alguien importante en el club o me lo invento? Y hay que creerte porque tú en enero fuiste el único que dijiste lo de Hansi Flick. Exacto. Correcto. Vale. Yo tengo memoria. Yo dije, y lo está repitiendo Sergio González Show, que tiene vía directa también con el club. Insisto, a mí, ni Messi, ni Pedri se me han reído en la cara. A este señor Messi le dijo, mientes, mentiroso. Y Pedri también. ¿Vale? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Un video que, bueno, muchos me habían pedido también por mensajito y que yo estoy aquí muy orgulloso, por supuesto, de hacerlo para todos ustedes. Porque aparte tiene mucha historia. Muchísima historia. Este, 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 este chismecito, por así decirlo. Es que es chisme, puro y duro. La verdad. A ver. Eh, el señor David Bernabéu, que fue el que vimos al principio del video, habló sobre las cifras de, supuestamente, las ofertas del fichaje de Nico Williams. Ya no solamente filtrando la primera oferta, sino la segunda. Bien. Vamos a entender cómo va el hilo, el hilo de esta, de esta secuencia, de esta trama. Sabemos que la junta directiva de La Porta tiene dentro de sus satélites mundo deportivo y sport. ¿Vale? La junta directiva de La Porta ya no tiene como amigos al señor que estamos viendo en pantalla, al señor Gerard Romero, que prácticamente desechó cuando ya no le servía y ya no le dejó y le dejó de pasar información en cuanto a fichajes. Es por eso que comenta el señor Albert Lezán sobre que, pues, Messi y Pedri lo han retratado y le han dicho mentiroso. Y es cierto. Eso es cierto. Bueno, ¿qué pasa? Que Sport, David Bernabéu, tienen, por supuesto, en teoría, la intención de que la información de Nico se vaya filtrando en diversos medios. Es por eso que el señor Lezán aseguraba, con tanta gallardía, que Nico estaba pactado con el FC Barcelona. A lo que este señor entra rápidamente a reírse de él en su cara. Como yo seguramente creo que muchos hemos hecho. Porque asegurar, todavía sin entrar en la regla 1-1, que Nico estaba firmado por el Barça. Miren que es muy arriesgado, incluso para los narnianos. Pero que precisamente este señor, que se dedica a hacer estas cosas... Oye, el señor que se dedica a hacer estas cosas... El señor que en su momento... Ah, bueno, aquí está otro igual, ¿no? No tengo idea. No tengo idea ni por qué hace eso. El chiste es de que fue el mismo que vendió lo de que Messi, desde el Paris Saint-Germain, iba a regresar al Barcelona. Y que prácticamente Messi lo retrató, ¿no? Cuando firmó por el Inter de Miami. Pues resulta que el señor se puso a pelear por unos comentarios, por justamente la información que aseguraba al verle San, sobre Nico. Y entonces, tenemos el chisme perfecto. Pelea entre culés. Pelea entre culés, lucha de inválidos, como tú lo quieras ver. Lo cierto es que esta gente, al no haber nada en nada, al no haber fichajes, al no haber regla 1-1, al no haber esperanza, pues toca pelearse. Toca hacer el ridículo. Y toca, como dijo el señor al verle San, pues hasta con groserías en cadena nacional. Como él dijo, él no cobra suscripciones. Pues groserías en televisión en vivo, vulgaridades en televisión en vivo o lo que sea. Ahí está. Ahí está el programita. Y pues nada, pelea de esta gente que no sabe ya qué inventar y hasta entre ellos mismos se desmienten las informaciones sobre fichajes. Ustedes me lo pidieron, aquí lo tienen y la verdad es que súper entretenido cómo explota al verle San, al ver que este energúmeno es el que se ríe de ellos. Que este energúmeno es el que se ríe de ellos por dar la información de Nico Williams. Pero allá ellos y sus problemas, nosotros tenemos que ver cómo alinear en una misma formación a Mbappé, Rodrigo, Bellingham y Vinicius. Ah, y Hendrik. Ellos con sus problemas, nosotros a los nuestros. Y antes de pasar a los siguientes temas del día, que aparte se tocan muy interesantes, tengo un anuncio para toda la comunidad, para toda la familia. En estos dos días anteriores he tenido mucho trabajo, toda esta semana prácticamente. Yo tengo un TOC, tengo un trastorno obsesivo compulsivo por el orden y lamentablemente no he podido ni he tenido el tiempo para poder contestar sus mensajes. Todos y cada uno me merecen que responda de manera única. Porque ustedes se toman el tiempo para hacerlo, yo debo de tomarme el tiempo mínimamente mientras pueda para hacer lo mismo. Pero ahora que se me han juntado, ustedes no saben el conflicto que se genera en mi cabeza cuando se me van retrasando pendientes. Lo que voy a hacer es responderles, no de manera genérica, yo leo todos y cada uno, aunque a veces les responda de manera más corta u otros más larga. Leo todos, pero a esto los voy a contestar un poco más rápido, unos emojis y voy a tratar de hacerlo más rápido para que podamos seguir pasando a lo siguiente, ¿vale? Que son los videos que día con día traigo para ustedes y que me interesa hacerlos. Porque si me dedico más tiempo lamentablemente a responder comentarios que hacer los videos para ustedes, creo que el canal no va a crecer mucho que digamos. Entonces, voy a responderlos de esta manera, solo por estos dos días pasados, solo los de los dos días pasados y a partir de mañana espero volver al ritmo habitual, ¿vale? Nada más para darme un respiro en el aspecto. Pero bueno, después del anuncio habitual y parroquial y de que ustedes me lo hayan permitido, me hayan permitido dárselos y que además se suscribieran al canal. Vámonos rápidamente con este otro audio del señor Manolo Lama, impresentable Manolo Lama, que nos quiere voltear la que nosotros estamos, yo creo que descubriendo, es enmarañando con el hilo que tiene el Manchester City y el rendimiento de sus jugadores. Escúchenlo. Me sorprende el bajo nivel físico de los futbolistas del Real Madrid, de todos, ¿eh? Es que no salvo a ninguno. Bellingham, Rüdiger, Modric, Kroos, Chouamini… Físicamente el que mejor está es Kante. No, no, digo, hablo de todos los jugadores del Madrid en las diferentes elecciones. Se nota que han tenido una temporada larga y están castigados hasta Camavinga, que es un portento físico, es cierto que una jugada titular, pero hasta cuando ha entrado en el campo no se le dio con chispas. Chouamini, es una columna rocosa, se le veía lento, tractor. Yo creo que los jugadores del Madrid en diferentes elecciones están lastrando porque es que han tenido muchos partidos de sus espaldas y es imposible que lleguen frescos. Por supuesto que no todo lo que dice es mentira, Manolo Lama. Sabemos, ¿no? Además el antimadridista tan recalcitrante que siempre es, pero me parece que atizar de tal manera a los futbolistas, a todos, porque dice a todos los futbolistas de Real Madrid, me parece entonces que no ha visto los partidos de Kroos con Alemania. El MVP del último partido, lamentablemente de las eliminaciones de la emisión de Kroosia, fue Luka Modric. El tremendo golazo que ha metido, que metió Arda Guller. O sea, entonces el partidazo que se mandó Fede Valverde por la parte de América. O sea, Manolo Lama, se te nota ya el plumero. Sabemos de qué pata cogeas, como se iría por ahí. Pero no trates de generalizar tu odio hacia todos los futbolistas del Madrid. Si no te cae bien Chomeni, si no te cae bien Camavinga, si no te caen bien Rüdiger y demás, está bien. Pero no generalices que todos los futbolistas de Real Madrid, por una temporada en donde es cierto, hemos jugado múltiples partidos, muchos, porque nosotros sí, por lo general, llegamos hasta el final del calendario, hasta el último día que marca el fútbol de clubes, porque terminamos ganando la Copa de Europa. A diferencia del Atlético de Madrid, que no le tiene que ganar nada. Pero por Dios, ¿qué jugadores del Atlético de Madrid están rindiendo, como él dice, a un nivel brutal siendo MVPs? ¿De Paul? ¿Molina? ¿Quién más? ¿Dime quién más? ¿Morata? ¿Morata, por Dios? O sea, entonces, vamos a ser serios y dejar el antimadridismo a un lado para hacer una supuesta lectura del rendimiento de los futbolistas que nada tiene que ver con la realidad que plantea Manolo Lama. Y para finalizar el video, por allí siempre se dice que el fútbol da revanchas, que la vida da revanchas, más bien. Nada más cierto. Lo bueno es que el fútbol prácticamente da la oportunidad de constatar dos realidades en tan solo un día. En el partido de Argentina contra Chile el día de ayer vimos uno de los despropósitos más tremendos en esta serie de competiciones internacionales. Hizo un partido en donde Argentina hizo lo que quiso. Incluso pudo haber partido tibias y perones y se lo perdonaron. Este penal fue pitado a favor de Argentina en Qatar 2022. Esto, para la UEFA, que venía dando buenas actuaciones en cuanto a arbitrajes, no fue penal. ¿No? ¿Y saben cuál terminó en amarilla para el delantero? Esta. Amarilla para Cristiano Ronaldo por protestar el tremendo agarrón del futbolista... del futbolista... eh... Georgiano. Que por cierto, no justifica ni para nada que Georgia haya terminado venciendo 2 por 0 a Portugal. Pero que no cobren este tipo de situaciones, justamente van determinando poquito a poquito el resultado de un partido. Aquí podríamos ver en secuencia la imagen anterior con el agarrón e inmediatamente después como sigue sosteniendo la playera del bicho impidiendo el movimiento. Agarrón en el área, agarrón en el área y más en este tipo de jalón de camisetas. ¡Es penal! UEFA, por favor, no demerites todo lo que vienes haciendo bien por las órdenes que vienen de más arriba desde FIFA. Venías con unos arbitrajes o veníamos con unos arbitrajes prácticamente perfectos a excepción de la tripleta española que se pitó y no tengo bien el dato. Una disculpa. Pero todo venía bien, creo que fue el de Gil Manzano hasta que hicieron esto. Y no es por Portugal, es directamente por Cristiano. Señalados están con el círculo rojo, el momento justo del movimiento, la pelota pudo haberle caído para rematar al bicho. Lamentablemente no fue así por un movimiento, porque lo están sosteniendo y condicionan básicamente la oportunidad de Portugal para haber marcado en esta oportunidad. Lamentablemente ya no puedo traer ningún tipo de video por el strike que me puso la UEFA cuando se puso el contenido del copyright. Entonces vamos a ver una secuencia. Sale Cristiano Ronaldo, va al banquillo y vean nada más. Más adelante, ahí está Roberto Martínez, también saludando por supuesto. Y en este momento, el bicho pateó una lata muy enfurecido. Por supuesto, por Dios. Vimos toda la secuencia. Es que es más evidente, no es contra Portugal. Porque si no ya lo hubieran hecho en otros partidos. Esto va directamente porque la FIFA eligió a su ídolo y el mundo eligió al suyo. Así es que, qué curioso es el destino, qué curioso es el fútbol que nos permite constatar las dos realidades de ambos futbolistas. El otro completamente ayudado, beneficiado, coludido, metido en la cama con Infantino. Y el otro, el que se ha negado a formar parte de este establishment, el que nunca ha querido ser ayudado por esta gente y que ha, me parece, luchado toda su carrera contra el establishment de FIFA y de Infantino en su momento contra Platini en la UEFA. Entonces, ahí está. Las dos realidades, las dos caras de una moneda, ¿no? Nada más que decir, familia, ya más por la tarde. Volveré a hacer otro video, pero ahora analizando ya cómo queda esa fase definitiva, esa fase de eliminación. Los dieciseisavos de la Copa Europea de Naciones que se antoja con duelos más que interesantes, de verdad. Ese Bélgica contra Holanda, una cosa de locos. Perdón, ese Bélgica contra Francia. O sea, cosas que se nos vienen muy, pero muy buenas y que yo voy a estar aquí siempre para estarlos informando. Y por supuesto que disfrutemos de los partidos en la siguiente fase de eliminación. Familia, nos vemos en el próximo video. Son la mejor comunidad de YouTube Real Madrid. ¡Los quiero un montón! ¡Y a la Madrid, carajo!